He hecho pedazos, chucha, ¿cómo tan será así para mí? Es que uno me corre, yo me abuelve de una viendo que no cae, para una persona normal, sano, que esté bien, por puta al suelo, podría haberle roto las canillas, es mejor coger, coger el machete y me lancé encima, ¿eh? Claro, podía coger el machete y a usted mismo, claro, yo me lancé encima y cayó de espalda y se le cogí, saqué la madre, como yo estaba yo corriendo.